A ver Paco, tenemos que decidirnos ya. Digamos, el primer sitio que se nos pase por la cabeza y vamos de vacaciones ya. Vale, Marta. Entonces, ahora sí. Ahora sí. ¿No te acuerdas de la última vez que fuimos? ¿Te emborruchaste los carnavaliados a veces liándote con un travesti? Ah, es verdad. ¿Y quieres ir a París? No, no voy a volver a pasar por París. Entre las bogadas que estabas con las tiendas de ropa, las perfumerías, los museos y las panaderías, que te pediste durante una semana y media. Y eso, que pedí una orden de búsqueda. Pero al final esa por hija de chinos puede llevarme a casa, ¿no? Sí, con otra cosa pueden hacer. Se estabas perdida llorando gritando mi nombre por la calle. Bien, bien. A París. Entonces, a Japón. ¿Estás loco? En Japón, entre lo grandes que son las ciudades y lo que se parecen hombres y mujeres, de seguro nos pasa lo que a Brasil y París juntos, y te juro que como yo te encuentre, morrándote con un tío disfrazado de Sailor Moon, después de haber estado perdida durante tres meses, me divorcio. Pero qué dramática es. ¿Dramática? ¿Dramática? Seguro que no te acuerdas del viaje que tuvimos que hacer a México el año pasado. No, recuerdo. Qué mala memoria todo, chata. No sé cómo te has podido olvidar del hotel al que fuimos aquel día. Con el patrón tan amable que resultó ser un capo de la droga. No, el hotel. Con el que me acosté con la madera hasta el portero después del tema del hogar. No, se logró de marquita. Entonces, ¿a cuál te refieres? Yo recuerdo que en ese verano tuvimos 43 hoteles. No sé cómo te has podido olvidar del hotel al que fuimos, en el que pasamos la noche, y te pusiste a ir a mientras lo estábamos haciendo, y te quedaste de morros durante semanas. ¿Pero qué estás diciendo? Eso no fue en México, fue en Noruega. Y fue porque se te cuidó la brillante idea de echar un casquete afuera, a tres grados. Y eso que se me cacharon en los huevos. Ah, qué cabeza lo mía. ¿Y por qué no volvemos a Noruega? Que yo recuerde, pasaste el resto del viaje recuperándote de tu pequeña congelación. Broma a la justa. Se fueron mis pérdidas ocasiones. Yo siempre pensé que tus peores vacaciones fueron las nostrales. ¿Y eso por qué? Cuando te picó aquella araña venenosa, cuando te mordió aquel cocodrilo, cuando te pegó una paliza aquel canguro. Vale, ya entiendo. Aún sigo sin entender por qué has intentado besar esa serpiente. No es obvio, era para ver si me hacía la cobra. Y gracias a eso tuvimos que pasar otra vez por el hospital. ¿Tú no crees que nuestras vacaciones son un poco accidentadas? ¿Qué va? ¿Solo porque nos pillan la erupción volcánica en Hawái en nuestro aniversario? Si todavía tiene la quemadura. ¿Y cuando nos atacó aquel tigre en la India? ¿Para qué emitir con dientes de tigre un gran souvenir? ¿Y cuando me caí por la borda en nuestro crucero del Mediterráneo? Ya está, si no lo haces tú, lo digo yo. Este año nos quedamos en casa. Perfecto. Así podremos organizar la cena con mis padres que tantas retrasan. Ay, digo, este año no vamos a tener un verano tranquilo. ¿Te has dicho? Nada, nada. Gracias. 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 Gracias.